Este paseo forma parte de una serie de paseos que habremos de instaurar durante esta administración en lugares donde actualmente no se ocupa. No estamos buscando rescatar los lugares solamente donde la delincuencia ya tomó por rehén algún espacio público. Lo más importante de nosotros es que estamos buscando ocupar aquello que nadie ha ocupado ni delincuencia. Estamos tratando de que la sociedad ocupe principalmente los espacios para que ganemos nosotros esa participación ciudadana. Desde hace unos momentos, este paseo de las marinas puede representar para muchos quizá una ciclovía, para otros un gimnasio al aire libre, quizá para unos niños juegos infantiles, o quizá para un estudiante el wifi porque habrá de contar con wifi en lo largo del paseo. Y lo más importante para mí como presidente municipal es saber que los ciudadanos salen a la calle y salen a tomar las calles. Que se anticipan a que la delincuencia u otros tomen los lugares que nos pertenecen como ciudadanos. Es lo más importante para mí como presidente municipal, es decir, saber que aquí puede estar lo mismo un joven haciendo deporte, que una abuelita quizá viendo, observando, cuidando las más de 100 mil plantas que aquí fueron plantadas, 112 mil plantas que se instalaron alrededor de esta marina, 62 bancas que pueden representar también un lugar, un espacio para que hay convivencia, que nosotros principalmente busquen la convivencia. Y al mismo tiempo estamos nosotros proponiendo primeros paseos distintos que vamos a tener, en diferentes lugares que yo ya observé hace más de un año, que yo analicé, que ya analizamos, que habremos de presentarles en el siguiente paquete de este último semestre. Habrán de ver muchos lugares que actualmente pasa uno y no voltear, unos quizá ni los volteáramos a ver, como era el caso de las marinas. Nadie pasaba, nadie volteaba a ver, quizá lo veíamos como un caño empastado. Y yo lo que estoy buscando es eso como presidente, tratar de ocupar los espacios que hoy nadie ocupa para tratar de darle una imagen y su cualidad.